Bien amigos, ahora ya habría destructor, ahora ya tiene dos shurikens, una espada y veamos sus detalles. Ahora ven, este se mueve en los codos y este se puede articular con las garras, me encantan los articuladores. Y se le quita el casco, me encanta la versión del casco de destructor que me lo compraron en navidad, ahora veamos su cara, porque es horrible, se parece a Shige que está pelón, pero su nombre es Urukusaki para vengarse de la rata Maestro Splinter que es Yamato Yoshi. Ahora, veamos los shurikens, ahora una espada, que es el pie, no sé si la alcanzan a ver. Bueno, nos vemos en este video, adiós.